Tenemos información en vivo, nos vamos hasta Cajamarca, ahí está nuestro compañero Luis Chilón. Luis, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, Luis, escuchamos. Muchas gracias, estudios. A esta hora de la mañana hemos llegado hasta la zona conocida como el mercado mayorista de la ciudad de Cajamarca respecto al producto, al tubérculo conocido como la papa. Y vamos a tratar de conocer que estos precios en los últimos días se ha incrementado el precio de la papa en sus diferentes presentaciones que tiene la papa. Vamos a tratar de conversar con algunos comerciantes por qué se ha incrementado el precio de la papa, al igual que otros productos como, por ejemplo, el ajo que está llegando ya a 38 soles el kilo. Vamos a hacer un pequeño recorrido por los mayoristas aquí en la ciudad de Cajamarca en el precio de la papa. Buenos días, señora. Disculpe, una consultita. ¿El precio de la papa en los últimos días ha subido de precio o no? Sí, ha subido. ¿Qué tanto ha subido? Unos 10 soles más o menos en saco por mayor. ¿Ustedes están vendiendo todo por mayor? Por mayor. Mayormente acá se vende por mayor. ¿Saben por qué ha subido? La escasez de la papa, ya no hay mucha producción de papa. Ya no hay mucha producción. Sí, aparte el hielo está que termina, sí, afectan las chacas. Por ejemplo, la papa amarilla, ¿cuánto está por kilo? El kilo de la amarilla está ahorita en 3 soles. ¿Ha subido? Sí, ha subido, porque estaba a 2 soles, 2.50. ¿Otras papas? La amarilla, que es la más consumida acá en Cajamarca, está para vender a 2.20 acá. Acá por mayor a 2, y a la menorista a 2.20, 2.50. 2.50, ok. Muchas gracias. Vamos a ver, vamos a reconocer. Buenos días, caballero, también con otro comerciante de papa. ¿Ha subido el precio de papa? Sí, ha subido, ha incrementado estos días por el tema de esto de... No hay mucha producción, eso es más que todo, que está que sube, ¿no? ¿Qué tipo de papas venden ustedes, por ejemplo? Lo que es amarilla, es liberteña, peruana, guagalina, chaucha, hay hoquitas, hay hoyucos, también, todo lo que es de la sierra. ¿Eso ha subido los hoyucos? Sí, también todo, todo está que sube un poco. ¿Cuánto está el kilo del hoyuco, por ejemplo? El hoyuco, bueno, nosotros por mayor estamos dando a 2 soles. ¿El kilo? 2 soles el kilo. ¿Cuánto estaba antes? Eso el 50, un sol estaba. Ok, muchas gracias, muy amable. Bueno, vamos a seguir recorriendo algunos comerciantes en este mercado mayorista de la ciudad de Cajamarca en respecto al tema del precio de la papa. Se incrementan los precios, difícil momento para las señoras amas de casa. Buenos días, caballero. Bueno, lamentablemente también estamos corroborando que el precio de la papa está subiendo de precio. Cuéntenos, por favor, ¿en cuánto ha subido el precio de la papa? 100 soles está el quintal. El quintal, ¿cuánto estaba antes? 70, 75. Para que ya las amas de casa tienen un poquito el kilo, ¿cómo podrían venderlo? 2.50. ¿Antes estaba? 2 soles. 2 soles. ¿La papa blanca, cómo le llaman, la más común? La amarilla está 2.50. Ya, ¿y cuánto estaba antes? 2 soles. O sea, 50 centimos por kilo. Sí, así es. ¿Saben por qué ha subido así el precio? En estos tiempos se descansan las papas. Las papas. Ok, muchísimas gracias. Muy amable. Bueno, como podemos observar, el precio de la papa amarilla, por ejemplo, ¿cuánto estaba antes? Estaban 2 soles, hoy está también 2.50, ahorita 3 soles está. 3 soles. Así es. Esta es la papa. Esta es la amarilla. Esta es la guagalina. Han subido de precio. Han subido de precio. Vamos a regresar en cualquier momento. Adelante, en Estudios.